Hola, ¿qué tal? Yo soy la mugre. Estamos aquí echando nuestro primer combate por Wi-Fi contra un chaval llamado Manel. Vamos a ver lo que trae él. Tenemos un guarda-guard y un galei. Las dos cosas. Pinsir. Todos megas, todos megas. Venga, más megas. Todos megas, ¿por qué no? No. Esto me da un poco de miedo. ¿Con quién empezar? Tiene dos psíquicos. Creo que podemos empezar bien con Cloyster. Sí. Sí, creo que... O quizás Crobat. Sí, Crobat. Vamos a empezar con Crobat. Sí. Porque Crobat puede hacer ida-vuelta. Y salir si hay algo que no le gusta. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Vale. Vamos allá. Es el primer combate que he hecho en horas, ¿vale? Así que... No me deis tanta presión. Manel Saka. Ah, no me he fijado en su nombre. Ah, es galei, vale, galei. ¡Bien! Vale. Creo que podemos hacer un pájaro usado aquí. Y hacerle bastante pupa. Muy bien, muy bien. Antes de que mega evolucione. Sí, es que... ¡Bien! Uno fuera. Bien, bien hecho, bien hecho. De acuerdo. Se recupera con el lodo negro que tiene. Ahora, ¿qué va a sacar ahora? Ay, tenía que haber apuntado sus Pokémon. No lo he hecho. Sharpido. Vale. Sharpido va a proteger ahora. Es que tengo que tomar a todos como si fuesen una mega evolución. Podría cambiar o podría usar ir a vuelta. Es que si yo uso ir a vuelta y él protege, estoy jodido. Mierda. Va a proteger. Va a proteger sí o sí. Tengo algo que puedo sacar contra él. Tengo el mío propio, pero eso no va a hacer nada. Metagross. Creo que vamos a seguir dentro. Entonces, vamos a usar ir a vuelta. Claro, la protección. Vale. Estaba claro. Crobat es muy rápido. A lo mejor soy más rápido que él. Lo dudo mucho, pero vamos a comprobarlo igualmente. Ir a vuelta. A ver qué pasa. Mega evoluciona, no mega evoluciona. Que como tenía todos megas, va a saber cuál es. A ver. Él ya sabe que va a venir la ida-vuelta. Entonces, él está juzgando ahora mismo si puede ir más rápido que yo o no. Porque no creo que tenga nada que me dé súper eficazmente. Cascada. Vale. Es más rápido. Él es más rápido. Aguántalo, Crobat. Aguántalo. Bien. Aguántalo. ¿En serio? ¿En serio? Aguántalo. Ya estoy jodido. Estoy jodido. No pasa nada. No pasa nada. ¿Y de vuelta? Porque... Sí, estaba claro. Y no iba a cambiar a sacrificar otra cosa. Estaba más claro que el agua. No pasa nada. Porque ahora lo que puedo hacer es sacar a Cloyster con... Porque Cloyster lleva una banda Focus. Entonces, Cloyster puede usar una pedrada. No le va a pegar súper eficazmente, pero por lo menos sé que él no me va a poder matar de un golpe. Anda, mira. Igualmente. Vale. Dos. Tres. Sí, gana. Sí, le mata. ¡Oh! La palla. Cuatro. Cinco. ¡Oh! ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquitísiminísimo? Pero no pasa nada porque... Tengo prioridad. ¿Cuál era? Es que estoy acostumbrado a jugar esto en inglés. Creo que es canto helado. ¿Puedo ver mis movimientos? Voy a tener que ver los movimientos. Pokémon. Pokémon. Kloyster. Cloyster. Movimientos. Ahí. Movimientos. ¿Cuál es? Ranz a gran velocidad. Vale. Es canto helado, es lo que pensaba Tenía que comprobarlo Entonces, canto helado Y eso acabará con el charpito Bien hecho Entonces, a ver que saca Ojalá hubiera hecho Un rompecoraza Primero, es que pensaba que Me iba a trincar de un golpe Y llevarme hasta Y llevarme a la cinta Bueno, podría haber pasado Ahora sé que no Gengar Gengar sí que me mata de un golpe ¿Tengo algo que pueda entrar a un Gengar? Me parece que no Bueno, Pyror Pyror Vamos a hacerlo ¿Lo hacemos? Vamos a hacerlo A ver si me da con la bola sombra Me imagino que sí ¡Bomba Lodo! ¡Oh, no! Vaya No me daba con la bola sombra No pasa nada Porque ahora podemos usar Sofoco ¿Por qué no? A ver cuánto daño le va a hacer a este Gengar ¡No lo suficiente! ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? No pasa nada Seguimos intentando Le queda muy poco Cloyster Te toca Le toca a Cloyster Entonces Cloyster ahora Va a usar otro canto helado Para acabar con este Gengar Él va a cambiar Porque ahora sabe que tengo prioridad ¿Qué saca? Gyarados Este Gyarados le va a dar Neutro Me ha disminuido el ataque Yo sé que la mejor forma de hacer un Gyarados Es con Danza Dragón Entonces voy a suponer que va a usar una Danza Dragón Y voy a usar Rompecoraza ¡Soy más rápido! ¡Soy más rápido! Danza Dragón A ver la Danza Dragón Terremoto Bien ¡Oh! Y sobrevivo Porque Cloyster Tiene una defensa Brutal No sabéis la defensa De Cloyster Ahora Una pedrada Va a ser muy eficaz Me extraña Que todavía no hemos visto A su Mega A lo mejor lo guarda Para el último Crítico Bien Ya está Uno más ha caído Que va a sacar Ahora viene su Pinsir Pinsir es de mis De mis favoritos De mis favoritos Megas Yo voy a cambiar Voy a sacar a Ferrozor Porque él me va a pegar Con un ataque rápido Lo más seguro Lo más seguro es que Mega evolucione Y ataque rápido Porque Pinsir sin Mega Es un poco inútil Ahí está Sí Tenía que haberlo supuesto Desde el principio El ataque rápido Ahí está Bien La punta cero Y El casco dentado Bien Vamos a sacar Una trampa rocas Para que no cambie Porque no me gusta Que haga eso Oh mierda Está empezando a hacer Cosas que no me gustan Está empezando a hacer Cosas que no me gustan Pero no pasa nada Porque no vamos a dejarle Que siga dentro Trenadoras A bocajarro Sobrevívelo No Lo ha sobrevivido Y Hubiera sido mucho pedir No pasa nada Hubiera sido demasiado Vale Pero Ahora Yo creo que Cloyster Puede volver a salir Y pillarle Con Un poco de prioridad Como es volador Debería ser muy eficaz Así que canto helado Si que pedrado hubiera sido Cuatro veces A él es más rápido Uuuuh Que putada Bueno Bueno No pasa nada No pasa nada Todavía puedo ganar esto Snoopy Te toca Si queréis saber Por qué se llama Snoopy Porque Cuando estaba criando Le enseñé a mi mujer Y pregunté a mi mujer Eh ¿Qué nombre le pongo? Eh A este carabaña Y me dijo Snoopy Así que le llame Snoopy Siga Las culpas de mi mujer Protección Como era de esperar Él va a usar danza espada Como es de esperar Tenía que haber estado pensando No estuve pensando Me va a intentar dar con prioridad Y yo voy a usar cascada Ataque rápido No negates El crítico El crítico Vale Metagross Te toca Tú puedes Tú puedes Mega Metagross Vamos a Mega Evolucionar Y puño meteoro A ver si podemos Acabar con su vida A ver Vamos A bocajarro Neutro Neutro Nooo He perdido Mi primer combate En horas Felicidades Manel Has jugado de puta madre Y me encantaría Volver A jugar contigo A echar una revancha Quizás otro día Yo estoy feliz Ha sido un combate Genial He metido la pata Un par de veces Pero ¿Sabes qué? Aprendí de mis errores Por ejemplo No tenía que haber Usado protección Con Cuando tenía sacado A Sharpido Porque estaba claro De que Él Iba a esperar Que yo hiciera protección Y Eso Entonces Ahí quizás Tenía que haber usado Otra cosa Como cascada Y a lo mejor El combate Hubiera sido Totalmente diferente Pero Ha sido un buen combate Me lo he pasado muy bien Por favor Recuerda Dejar un like Dejar un comentario ¿Qué hubierais hecho vosotros En el combate? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué os gustaría ver? Recuerden Yo soy la mugre Muchas gracias Adiós 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 Adiós